Bienvenidos al vídeo que veréis todos los objetos de gogos que tengo en total Bueno, que lo disfrutéis y que empiece Estos son mis gogos They are my gogos Vamos a lo segundo Estos son mis mini gogos They are my small gogos ¿Mos? ¿Y what? Hola chicos Que empieza el show Vamos a lo tercero Estos son mis mega gogos They are my very big gogos Yeah Yeah Vamos a lo cuarto Este es el álbum de la serie 3 Este es mi álbum de serie 4 The Go Free El álbum de serie 5 El álbum de serie 5 Gracias por ver el video. 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 Y luego... This is a packet of series 3 and 4. Que estos son paquetes de las series 3 y 4. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Votadme muchos. Y thank you, gracias, por ver. Créditos. Traductor, Dani. Música, ordenador. Bueno, y por último. Seguid comprando y votando y viendo. Eso es la intención lo que cuenta. Adiós.